Dice ¿Cómo estuvo tu semana? Dice Justin, muchas gracias mi estimada Justin por preguntar Bien, estuvo tranquila, fíjate, estuvo tranquila, este, después de la semana pasada que si fue Mo, cosas esto, haz lo otro, bla bla bla, si anduve bastante presionado Eh, la semana pasada ya fue más tranquila Eh, el lunes me dediqué a escribir Macario Me dediqué a escribir Halo Este, el martes Me dediqué a la casa, miércoles, yo no me acuerdo que hice el miércoles Jueves me tocó salir, viernes me tocó salir también todo el día Este, y pues ya estamos por acá, la neta es que si De, de venir de, tengo que ver una película, luego, luego, empezando el día Cámara, mientras me estoy bañando voy a ver una película, güey Y luego, no mames, ya tengo que escribir, chinga tu madre La neta es que esta si, si fue más, ah, voy a jugar Ja, 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 ya, 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 este, ah, voy a salir y lo que me tarde Voy a salir de compras y que me, lo que me tarde Este, pues, y ayer por ejemplo, nada, güey, voy a ir a ver a mis papás Hace mucho no los voy a ver, voy a ver un familiar Y luego regreso y vámonos, vámonos a salir a un show ya Vamos a ver a alguien, a un amigo, una amiga, etc Ya, ya estuvo de estar sentado Este, la neta muy tranquilo, muy tranquilo Siempre, siempre sano, darse un respiro Y, mañanita, pues yo creo que me voy a dedicar al hogar Dice, ¿qué pasaría si subes un video de Fede Lobo una semana y la siguiente en Fede Wolf? ¿O te gustaría hacer algo diferente en Fede Lobo? Así como cuando reaccionabas a memes, dice Justin Artiga Pues es que eso afectaría, Justin Yo creo que, ahorita, lo que a mí me funciona es que, o a mi entender YouTube apoya un canal en el que estás subiendo y subiendo y subiendo contenido O sea, a lo mejor, a lo mejor yo ya no alcanzo las 3, 4, 5, 6 millones de vistas en un día, ¿no? Pero, digamos que YouTube sí me sigue recomendando ¿Por qué? Porque soy un canal que sube contenido y contenido Y que es contenido que les funciona, creo yo Y ahí estoy, ahí estoy Si, si subo una semana en Fede Lobo, una semana en Fede Wolf Eso significa que reduciría la mitad el contenido que estoy subiendo al mes A los dos canales Entonces, imagínate si ahorita tengo 40 millones de vistas en Fede Wolf Haciendo menos contenido, haciendo ahora la mitad de contenido Ya voy a tener 20 millones de vistas Entonces ya no me conviene Entonces, si necesito organizarme Para que en los dos canales hayan dos videos mínimo a la semana Si, es buena idea y lo pensé, pero no No, 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 si al final de cuentas Tengo que hacer contenido conforme vaya Conforme vaya, este, generándolo, ¿no? Gracias, Justin Hay otra pregunta de Justin que no había leído Dice, has pensado La verdad es que sí soy yo, amigos Dice, la gente se va a poner en modo Ya abandono el canal Exactamente Imagínate, ahorita, al ritmo que llevo Si llega una que otra persona Afortunadamente son pocas Este, pero no sé por qué No sé, o sea, no entiendo yo a esa gente, ¿no? Pero imagínate si el contenido que subo ahorita Y aún así me llegan las personas diciéndome Fede, ¿por qué ya no subes videos? Así tal cual Y si de repente sí les contesto No, pues ¿cómo es que no? Checa a Fede Wolf Y Fede Lobo Acabo de subir video hace dos días Hace un día Sí, pero yo quiero que subas más Ah, ok No, pues ya no les contesto, ¿no? Ya también No sé, siento yo que a veces explicar esto Escrito suena mamón, ¿no? Así como que, wey, pues es que no tengo más tiempo ¿Cómo le hago? Y también hay otra gente que me dice Wey, ¿por qué no subes más videos? Subes muy poquitos, ¿no? Imagínate si así Al contenido que ya hago Me llegan esas preguntas Imagínate si lo Si lo reduzco a la mitad Dice, mi Fede Son mis primeras estrellas ¿Cómo te va con tus camisas? Yo compré la mía del señor Bigote Saludos desde Matamoros Güero Hernández Afortunadamente nos está yendo bastante bien Yo creo que últimamente me ha faltado Este, recordarles que están a la venta Este, pero póngale así tal cual Fede Lobo Wireless en Google Y les van a aparecer las playeritas Bastante bien, amigos La verdad es que nos está yendo bastante bien en las playeritas Fue un chingadazo inicial En el mes que las lanzamos Hace dos meses, creo Un mes, más o menos Nos fue bastante bien Si fue una sorpresa para todos los involucrados Así de, ay cabrón Y este Y la verdad es que era un proyecto Que no sé cuánto dure Espero que mucho Pero si tenía yo las ganas De darle a las playeritas Gracias, gracias Dice Justin ¿Puedo ser tu güey? No mames Ya vamos a cumplir una hora Güey Y de repente correo de Facebook Hola Fede Lobo Hemos notado que tus streams nomás son platicando No mames Justin dice ¿Cómo están los jefotes? Los volveremos a ver en un video Sí, mi querido Justin Espero que sí Este Los vi de hecho ayer Muy bien, muy bien están los jefotes Muy bien Muy sanos Muy fuertes Y muy este Muy psíquicos Como siempre lo han sido ¡Gracias!